Estamos acá ahora con el compañero, mostrándoles que es nuestra situación desde nuestra parte y tratando de llegar directamente al consumidor. ¿Cuál es su situación en estos momentos? Nuestra situación en estos momentos es que en la quinta ponele bien el camionero y te paga monedas y encima ni te paga, te paga en una semana o quizás dos, tres y lo que pasa con nosotros es que no tenemos el capital para volver a reinvertir. Entonces ahí o nos prestamos o directamente no sembramos y ya ahí es que las cosas directamente ni van los camioneros, compran de otro lado de Mar del Plata y se olvidan de nosotros, entonces lo que vamos es con eso, del productor al consumidor. Nos sirve a nosotros y también a ellos un montón porque notan la diferencia en llevarse un bolsón grande de quizás 100 pesos a lo que se llevan a la verdulería con 300 o 500 pesos. La situación encima del país es muy difícil, me imagino que en ese marco también se complica para ustedes. Claro, sí, sí, también está muy complicado eso y bueno, estamos viendo la manera, rebuscándolas y bueno, también tratando de ayudar al vecino porque nosotros sabemos que consumen, ellos consumen la verdura y nosotros la tenemos. Entonces nos ponemos un día y decimos qué hacemos porque teníamos la verdura tirada y a través, bueno, del coordinador, de todos los otros compañeros decidimos hacer ferias por los barrios y bueno, a su vez convocar otras organizaciones, así nos ayudan en el tema de permisos y los vecinos y todas esas cosas. Así que estamos trabajando en conjunto por ahora. Hasta ahora hemos hecho unos 90.000 feriazos. Hemos vendido 50.000 kilos de verdura y nada, todo a precios de 10 pesos, 15, 20 y bueno, frutilla a 30 pesos. Porque la verdura está barata a comparación de las verdulerías, encima te venden todo horrible en las verdulerías. ¿Esta es una ayuda importante para el mes? Y sí, no sé si para todo el mes, pero yo llevo para mi mamá y para mí. Bueno, para salvarla algunos días por lo menos. Sí, para unos días no salva. Látima no estén toda la semana. La situación está muy difícil. Muy mal, muy mal, re mal. No alcanza la plata, no, re mal. Y las verduras han tenido una suba importante, ¿no? Muchísimo. Compro muy poco, pero muchísimo, muchísimo he tenido. Y mala calidad encima. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Sí, totalmente, totalmente. Y me decías que llevabas para tu mamá, tu mamá es jubilada, me imagino que esta situación todavía es peor. Mi mamá tiene 93 años y es jubilada. Te podés imaginar que ella paga todos los impuestos, todo al día y no le queda nada. Sí, le queda nada. Claro. Así que vamos llevando algo. Lástima que tiene que estar todos los fines de semana acá. Bueno, se está haciendo la venta de mercadería, de verdura mejor dicho, directa del productor para el consumidor, sin intermediarios. Entonces lo creemos como un hecho de justicia social, que esto se lleve adelante y que los vecinos puedan tener comida a precio real, ¿sí? Sin los intermediarios que generalmente nos afectan. Y bueno, llevando adelante esta iniciativa que creemos que hoy es muy necesaria para todos los vecinos de Cañuelas, en el cual se han hecho las gestiones y hoy en día se están llevando a cabo, la verdad que con un éxito. Nos están pidiendo que se haga con más tiempo, que la hagamos más seguido. Nosotros venimos a hacer la segunda feria en este caso, se ha hecho el Máximo Paz hace una semana atrás. Hoy se está llevando acá en el Parque de la Salud. Pero bueno, a partir de esto nos estamos dando cuenta que la gente está necesitando que este tipo de iniciativas se lleven adelante y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto se dé.